Precisamente cuando la policía te quiere hacer una emboscada como un militante político y eliminarte, no puede ir a tu casa y matarte estando vos rodeado de vecinos, así abiertamente. Necesita emboscarte de otro modo. Curiosamente, FM La Tribu pasa el programa de Infernet diciendo que va a estar uno en su casa, escondido en una sábana y por eso no lo atrapan. Es un argumento muy estúpido porque si lo pensamos, cuando uno vive persecución policial y persecución política, lo que más necesita es poder ejercer la libertad de expresión y no el acoso, el asedio y la difusión de evidencias y el robo de evidencias y la tergiversación de evidencias garantizada por los mismos medios de comunicación que deberían garantizar lo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias!